metal deck de asesco el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de al oído mi querido damar le cuento al oído una noticia que a mí me trae muy preocupado muy inquieto sabe que el precio de los huevos en los eeuu ha subido en el curso de unas cuantas semanas tal vez de un par de meses un 70 por ciento el precio de los huevos porque cree que me preocupe la noticia pues doctor fernando hemos visto cómo los precios alcanzaron ese precio promedio de 285,7 centavos por docena que son 2,85 dólares en el 2022 un incremento del 70 por ciento como usted lo dice y me pregunta por qué creo yo que debe preocuparnos el asunto pues no sé he entendido que muchos de los insumos agrícolas y de alimento para mascotas y aves animales de corral y demás vienen desde ese lugar de europa donde se presenta la guerra entre ucrania y rusia será esa la razón no no hay una razón más inquietante es una epidemia que ha matado decenas de millones de gallinas es una epidemia pavorosa que hay en ciertos sectores de los eeuu eso es más que inquietante pero claro porque que esa epidemia de un brinquito para colombia y los demás países de latinoamérica y tengamos una mortandad de millones de gallinas le preocupa a mí me preocupa inmensamente pero por supuesto que es de preocupar porque de hecho el nivel de el coste de los huevos no está barato la gente sabe que tiene como recurso el huevo como la forma de poder alimentarse con algo de proteína por supuesto que le brinda el huevo pero huevo es carísimo claro carísimo hoy una carastilla una cubeta de huevos una tableta de huevos se consiguen por barato y de eso si usted lo consigue fuera de la ciudad capital en 18 mil pesos siendo un huevo normal pues y un huevo de buena calidad no baja de 25 mil pesos la cubeta de huevos entonces claro por supuesto que preocupa de sobremanera y si todo tiene que ver estoy dándome cuenta precisamente con ese fenómeno de la gripe aviar que disparó los precios de los huevos en los eeuu verjan santa cuidado con la gripe aviar y el problema que ha significado para las autoridades ahora el tema de contrabando desde méxico desde donde tratan de ingresar huevos para los eeuu bueno pero la epidemia la gripe aviar es un peligro fundamental para estas economías y para la gente en los eeuu imagínese usted la tecnología los medicamentos los veterinarios que pusieron en movimiento para contener la gripe aviar aquí de que disponemos como estamos preparados para la gripe aviar si es que llega ni para la gripe aviar ni para ninguna gripe en colombia en estos muy bien le quiero bueno este tema de la tasa de natalidad baja del que hable en mi nota editorial es un tema que aquí no preocupa a la gente pero el invierno demográfico es una posibilidad enorme en muchos sectores sociales las mujeres no quieren tener hijos eso como se proyecta en el futuro de mar en muchos jóvenes en pocos jóvenes sosteniendo muchos viejos claro y es que lamentablemente y aquí yo si entro a hablar de un asunto doctor fernando que la gente no puedes conocer la agenda 2030 tiene marcado entre otros asuntos el de evitar que las personas puedan tener hijos y entonces se vuelve o en una cosa como una moda una costumbre en la que usted le pregunta a cualquier joven si sería papá inmediatamente lo niegan de hecho lo niegan con argumentos como para qué traerlos a este mundo si cada día está peor para qué encartarse si lo mejor es disfrutar de la vida una cantidad de respuestas que por supuesto no atienden a la necesidad que existe precisamente de que la raza humana se mantenga se esté renovando todo el tiempo y ese hundimiento demográfico es realmente preocupante es espero el en 2022 salió el dato más grave en 80 años respecto a ese hundimiento demográfico en el mundo de manera que tengamos cuidado son cosas que sobrevienen son realidades que ahí están enfrente de nosotros y en las que debiéramos tener el mayor de los cuidados el invierno demográfico cuidado e impuesto por el estado como le parece pues el estado diciéndole a uno cuántos hijos puede tener como en china aquí no me estoy inventando cosas no claro claro una pareja china no puede tener más de dos hijos la meten a la cárcel de manera y no se puede si al tercer hijo lo maten o lo dejan vivir no sé no sé son capaces de cualquier crueldad cuidado cuidado con este tema es un tema de primera significación doctor fernando y permítame le propongo algo en colombia desde que llegó gustavo petro el petrismo ha estado intentando llevar el convencimiento de que la tasa representativa debe ser esa que nos ronda entre los cuatro mil quinientos y los cuatro mil 900 pesos esta semana el dólar se ha comportado de una manera muy agresiva va que ha llegado el miércoles a tocar prácticamente la barrera de los cinco mil pesos y la gente aún no entiende la implicación que eso tiene para el bolsillo del ciudadano del común creen que eso solamente es asunto para los ricos como dice gustavo petro pero y que acaso un dólar caro no afecta a toda la economía como le parece pues entonces los ricos son los cafeteros que son centenares de miles de campesinos que a duras penas sobreviven con el precio del café que a propósito de mar cuénteme al oído que hay del gerente de la federación nacional de cafeteros echaron al mejor gerente que ha tenido la federación en muchísimos años lo sacaron por algún disgusto que no ha sido suficientemente revelado con el gobierno del presidente petro y qué pasó es que nos quedamos en gerente de la federación dónde está pues no hay no hay presidente de la federación de cafeteros doctor fernando sigue disputándose la idea de quién va a ser por fin ese nuevo gerente de hecho se ha reunido el comité en varias ocasiones se reunió la última vez a principios del mes de febrero para definir el asunto se sabe que hay dos nombres sobre la mesa que pudieran llegar a ser los encargados ahora de la federación uno de esos nombres es el de felipe raboya y el otro es el de maría claudia lacutir sonando mucho más el tema de maría claudia lacutir como posible presidente de la federación nacional de cafeteros lo que es inaudito es que uno de los cargos más decisivos en la vida del país no estén suficientemente provistos increíble increíble debiera haber reuniones a mañana tarde y noche de quienes elijan el gerente de la federación para que existe el gerente de la federación sobre todo después de semejante gestión como la que hizo el gerente anterior lo cierto es que la federación nacional de cafeteros tiene abierta la convocatoria doctor fernando en estos momentos y revisando su página para los que deseen presentarse y pretendan o quieran dirigir la entidad de esos candidatos mencioné los dos porque son los que políticamente más suenan que es felipe roballo quien se desempeñó como gerente comercial de la federación nacional de cafeteros y cuenta con el apoyo de los cafeteros de los departamentos de nariño y cauca él tiene un buen apoyo por otra parte suena maría claudia la cutir que es la actual directora de la cámara colombo americana presidente del gremio aliadas y ex ministra de comercio industria y turismo también suena con mucha fuerza pero lo cierto es que está abierta la convocatoria y la federación aún no nos dice en qué momento se va a lograr tener el nombre que reemplazar en el cargo al doctor roberto vélez vallejo quien estuvo al frente de la federación nacional hasta el año dos mil veintidós hasta diciembre del año dos mil veintidós hasta el el conflicto que tuvo con el gobierno que no se sabe de qué tamaño fue pero tuvo el suficiente para que prescindieran de semejante gerente de la federación bueno qué le vamos a hacer de mar han llegado a los estados unidos 222 nicaragüenses que fueron expatriados porque es la palabra que se ha utilizado y a los que se le quitó la nacionalidad nicaragüense a uno le pueden quitar cualquier cosa pero la nacionalidad no se la pueden quitar le pueden quitar derechos políticos o derechos civiles como una pena como una sanción dentro de un proceso pero la nacionalidad no se le quita nadie el que nace en un determinado sitio por el yusoli es nacional de ese lugar yo soy nacional colombiano a mí nadie me puede quitar mi nacionalidad colombiana me pueden castigar como quieran pero la nacionalidad eso que dijo el el mandamás de nicaragua es sencillamente monstruoso monstruoso robarle la nacionalidad a la gente no le parece pues es lo que hacen estos regímenes doctor fernando de desplazar a su gente y por supuesto daniel ortega se había demorado en tomar decisiones de este tamaño recuerde usted que ha tenido una cantidad importante de presos políticos cerca de 222 presos políticos donde aparecía inclusive sacerdotes que han sido perseguidos y condenados a 26 años de prisión como es el caso de rolando josé álvarez que es el uno de los obispos que pues ha terminado perseguido por por el por el la dictadura de daniel ortega quien no se quiso salir de nicaragua claro claro y entonces lo dejaron prisionero y por fin por fin hablo el papa el papa estaba muy calladito en ciertas cosas no ave maría su santidad ave maría decir cosas tardan decir cosas él se refirió por supuesto al tema de nicaragua después de mucho tiempo no y dijo lo siguiente las noticias que llegan de nicaragua me han entristecido y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo rolando álvarez condenado a 26 años de cárcel fue lo que dijo el papa hace unos cuantos días precisamente sobre la situación en nicaragua pero hace falta más acción no hace falta más acción y condenar no solamente el pesar por lo que ocurre con el obispo rolando álvarez sino condenar directamente la narcodictadura de daniel ortega que no solamente está persiguiendo la iglesia católica sino a todo sector político o social que no esté de acuerdo con las ocurrencias y las arbitrariedades que comete a diario y sabe cómo quiere que llamen de ahora en adelante a su señora con una reforma constitucional que está proponiendo si nos hablan de la copresidenta o cosa como le parece la copresidenta en nicaragua vamos a tener presidente que es un tirano y la copresidenta que será la tirana o la esposa del tirano quien sabe cómo se manejará eso qué horror qué horror bueno la presidenta de asemi fue bastante categórica en la referencia que ha hecho esta semana a la reforma a la salud es que la reforma la reforma a la salud es supremamente preocupante de mar qué tal lo de los médicos que van a llegar a las casas y que pueden ser médicos cubanos o médicos colombianos cualquiera que uno está en su casa y le tocan a la puerta y le dicen no es que aquí viene el médico a decirle usted cómo va a vivir cómo le parece eso eso más el empadronamiento que pretende adelantar el gobierno petro con el nuevo sistema de salud porque todos deben inscribirse inmediatamente esa reforma se llegará a aprobar dios quiera que no se deben inscribir ante el puesto de salud más cercano que tengan sea cual sea y usted no va a poder como lo hace ahora que usted si tiene un plan de salud prepagado tiene un plan complementario usted más o menos usted dice a dónde quiere ir a qué clínica porque le quede cerca porque le guste porque está el amigo médico que le trata la enfermedad y usted simplemente decide tiene esa libertad doctor fernando de ir a donde usted mejor se siente y eso es lo que hace todo ciudadano en colombia ir a donde mejor se siente no importa lo hace con la reforma que está proponiendo la señora corcho y el señor gustavo petro eso se acaba de plano y la gente tendrá que inscribirse en el puesto de salud más cercano en mi caso por ejemplo que no vivimos en bogotá no hago sino pensar en lo cruel que puede llegar a ser eso porque es un sistema público es muy deficiente el sistema es terrible las instalaciones la atención es terrible no se imagina uno en qué va a terminar y vea usted le preguntaron a nuevo gerente de adres que iba a pasar con los planes complementarios sabe usted que dijo dijo mire es que eso no debería existir eso no debería pasar en colombia en colombia no hay derecho a que haya gente que porque tiene más plata se salte la fila y termine siendo atendido primero que el hombre pobre que va al mismo lugar para que lo atiendan en ese orden de ideas la igualdad va por abajo si la persona que no tiene recursos la atienden de último el que tiene recursos también tiene que quedar de último para que lo atiendan de la misma manera los planes complementarios se acabarán el modelo de aseguramiento se va a acabar lo que ha dicho hace mi doctor fernando respecto al articulado es que a diferencia de lo que ha dicho carolina corcho que no sé si no se leyó la reforma o no ha entendido qué es lo que dice la reforma a diferencia de lo que ella dice las eps que son prestadores de servicios de salud se eliminan de manera progresiva de hecho los artículos indican que las eps deben entregar el total de sus afiliados al nuevo sistema de salud nacional de esa manera se acaba se desmantela el sistema nadie asume la responsabilidad y la función de gestionar el riesgo en salud pues ambos elementos desaparecen con la eps por supuesto aparte de eso no es claro cómo van a manejar el tema de vinculación de la red de especialistas que trabajan actualmente desde los consultorios en ese nuevo escenario si la contratación estará sujeta a decisiones del gerente del fondo regional porque recuerde también los fondos regionales de salud los va a manejar un agente del ministerio de salud un agente del ministerio de hacienda un representante del sector salud en el municipio o en el departamento y un agente por el gobernador y otro por el alcalde municipal que son los que van a decir cómo va a funcionar el sistema de salud en cada municipio y en cada departamento en últimas son los que decidirán a dónde y cómo van a ir esos gas estos dineros de la salud en colombia que se convirtieron en bolsillo por supuesto del público de para ellos y van a ver cómo lo van a gastar eso es lo que preocupa es un plan que realmente tiene tantas preguntas muy pocas respuestas lástima la ministra no le concediera a la hora de la verdad un espacio para que pudiéramos hablar de esto y preguntarle con la ley en la mano el proyecto de ley qué es lo que ella pretende con crear 19 instancias asesoras de planeación seguimiento y participación con financiamiento dice ella propio y cuando le preguntaron ministra a nosotros nos parece y nos dicen que este modelo de salud que usted pretende cuesta 26 billones dicen unos otros dicen 40 billones la respuesta de la ministra fue increíble dijo no eso es mentira el sistema de salud como yo lo estoy proponiendo y como lo propone el gobierno del cambio no cuesta nada caramba si no ella dice que no hay impacto fiscal el proyecto no tiene impacto fiscal porque según ella dice la plata está sino que se la roban pero la plata está entonces no es increíble qué tal qué tal eso qué tal eso la plata está pero se la roban y entonces con la reforma con el papel que ya va a escribir la plata ya no se la roban es el poder legiferante del que hemos hablado aquí en la hora de la verdad la gente cree que escribiendo cosas en un papel arregla el mundo lo cambia lo vuelve dócil y dúctil a lo que ellos quieren qué horror y a propósito de lo que ellos quieren y para que nos despidamos de este al oído y de esta hora de la verdad usted sabe cuál es la mayor de las torturas que utilizaban en las cárceles de nicaragua la tortura psicológica la tortura psicológica si usted quiere enloquecer a la gente si la quiere despedazar hágale